Y es que definitivamente estamos pelando bolas, estamos muy equivocados. Fíjate un momento en lo siguiente. ¿Quieres bajar de peso? Si eres de las personas que me siguen cuando yo lo hago a Australia, te quieres cambiar de país, quieres ser más fuerte. Siempre pensamos, cuando queremos lograr algo, un objetivo, alguna cuestión que deseamos, siempre nos enfocamos en el resultado. Siempre pensamos, quiero ser tal cosa, quiero transformarme en cual otra. Estamos observando la meta. Ok, puede ser bueno en el largo plazo de la vida, pero si únicamente nos enfocamos en lo que queremos lograr, adivina una cosa, no lo vamos a alcanzar. Porque lo que ocurre es que nos olvidamos de todo el tiempo, de todo el proceso que te va a llevar entonces de donde estás tú el día de hoy hacia ese resultado al cual tú quieres llegar. Y es algo que es obviamente impulsado, que es empujado, que está en nuestra mente. Y más en esta época tecnológica, más en esta época tenemos redes sociales, que tenemos aplicaciones diversas en las cuales tú simplemente tienes una pregunta en tu cabeza. ¿Quieres saber la raíz cuadrada de 2? Tú no tienes que calcularlo ya, tú tienes que pasar por el proceso de entender cómo se saca la raíz cuadrada de 2. Tú simplemente vas a Google. Google, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Y adivina qué va a hacer Google, te va a dar la respuesta. Y como todo es una ratificación inmediata, como todo es simplemente pide por esa boca que se te va a dar. Pensamos entonces, por analogía, que el resultado que queremos lograr se va a dar de la misma manera sin entender, número uno, qué es el proceso lo que te lleva a eso, y más cuando es algo importante, ¿no? Qué es el proceso, qué es el tiempo, qué es la paciencia, qué es la persistencia, lo que te va a llevar a ese sitio. Y que obviamente al tener que desesperar, al tener que ser paciente, la ratificación inmediata nos da en las patas y nos hace caer. Y en muchas oportunidades las cosas que queremos lograr no las logramos porque simplemente no estamos dispuestos a esperar, a sufrir lo que hay que sufrir, a transformarnos en esa persona que deseamos ser. ¿Cómo es eso de que el proceso te transforma? Pues mira, es muy distinto a la persona que yo solía ser ayer, a la persona que soy hoy. Hace dos años yo era una persona que tenía serios problemas de sobrepeso, que tenía serios inconvenientes a la hora de comer, no hacía ejercicio lo suficiente para desarrollar masa muscular, para estar fuerte. Y entendí que esto es un proceso que me ha perseguido toda mi vida desde que tengo uso de razón y de que soy consciente, desde alrededor de los 5, 6, 7 años. Yo quiero tener un tipo de cuerpo y un tipo de vida que era completamente opuesto a la que yo tenía. Yo era sedentario, estaba pasado de peso, comía lo que me daba la gana, comía lo que no podía comer. Yo no soy alérgico al gluten, pero soy intolerante a su digestión. Siempre estaba hinchado, siempre estaba con una serie de problemas físicos y de salud por la manera en la que yo comía. Entonces, obviamente, se une la tormenta perfecta de que en su momento me quedo solo en Australia, tengo que ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, y todo me empuja entonces a encontrar esto del fasting intermitente. Y me meto en el proceso y trato de tolerarlo, porque es muy difícil pasar hambre. El proceso de perder tanto peso, el proceso de alimentarme de manera distinta, es complicado. Pero lo que yo quería lograr al final del día era cómo yo puedo entonces ahorrar. Yo no quería ahorrar de peso, simplemente se da como una, digamoslo así, un efecto secundario. Yo lograba entonces, ah, me queda tanto dinero que puede enviar a mi familia. Entonces lo que me empujaba era eso, el dinero que podía ahorrar, el dinero que me podía quedar, era agarrar nuevas costumbres. Y poco a poco, al darle chance a que mi cuerpo fuese transformándose, me di cuenta, oye, pero esta ropa ya me queda holgada, me siento cómodo, no tengo la barriga que no me deja doblarme para ponerme los zapatos, no tengo la barriga que me evita ponerme las medias. Comienza ya entonces mi persona, mi mente, a disfrutar el proceso en el que estoy metido de cabeza, que me lleva entonces a mantenerme en el peso, a comer de una manera más saludable, y a vivir la vida de una manera distinta. No fue simplemente desear el resultado, fue trabajar día tras día, y mantenerme trabajando en él, es un hábito. No es simplemente un bandit, una curita que te quita el día que te cures, no, es mantenerse. Y cuando tú te transformas, tú dejas de ser la persona que tú solías ser. Cuando dicen por ahí, el cambio es asesinar al viejo tú, es verdad. La persona que yo solía ser desaparece, es suplantada por una persona nueva. Cambie o cambias y te impulsa a ser una nueva persona. Y la clave de todo este proceso, la clave de todo este peo, es disfrutar de una forma u otra el proceso. Eso es lo que me llevó en su momento, de ser un ignorante musical a ser baterista. Meterme de cabeza a estudiar música de la manera que fuese por un año. Yo me metí nulo, no sabía hacer nada, lo que salía de mis manos era bulla total. Y salí a ese año que yo podía tener la seguridad de tener bandas, de tocar en público. De ser un fracaso universitario, que yo en la primera universidad en la que me metí, me salí porque me iban a votar a que simplemente lograr el grado académico, que es de ingeniero mecánico. Y fue por el hecho de disfrutar, de encontrarle algo satisfactorio al proceso educativo que me llevó a graduarme de ingeniero mecánico. El hecho de este canal, yo empiezo este canal porque yo era un creativo frustrado porque obviamente yo soy músico, me gusta crear, me gusta generar música. Yo hacía música original con las bandas que yo tenía en Venezuela. Y eso se trunca porque primero soy baterista, no tenía el instrumento, no hace mucha bulla. ¿Qué puedo hacer yo entonces para que mi vida creativa se mantenga viva? Y es cuando hago un primer video que se llama las bolas octogonales y emigrar y toda la cosa. Que fue mi primer video cuando empecé el canal. Todo el proceso que conlleva al éxito, todo el proceso que conlleva al resultado, lo acabo de mencionar. Es el proceso y que tanto disfrutes el sudar cuando haces ejercicio, el hecho de aprender una nueva habilidad, el hecho de saber esperar la gratificación, el hecho de no estar desesperado y meterte por las razones equivocadas en la búsqueda de algo nuevo que quieres alcanzar. Es simplemente disfrutarlo. Como es, en este caso y con esto quiero cerrar esta nueva etapa del canal. Esta nueva etapa en la que dejé Australia de lado. Esta nueva etapa en la que personalmente desde creativo me ven muchísimas menos personas los videos de lo que solía hacer. Pero hablo sobre temas y hablo sobre tópicos que de verdad me interesan. Que de verdad hablan acerca de mi experiencia y de cómo yo como individuo he podido crecer. Y que espero y aspiro esto te sirva a ti para poder crecer también como individuo y entender que si tú estás en este momento frustrado porque no alcanzas el resultado que deseas, mira, no estás solo. Todos pasamos por eso cuando es algo que de verdad vale la pena. A lo mejor en este instante mi canal, hablando muy personalmente, no está teniendo el mismo aparente éxito que tuvo cuando hablaba sobre Australia, diestra y siniestra. Pues bueno, para mí tiene mucho más valor el hecho de poder entonces hablar de las cosas que yo realmente quiero, de desarrollar el contenido que yo realmente deseo de hacer el podcast, de conversar acerca de estas cosas que te estoy hablando y sobre otros tópicos de los que próximamente te voy a conversar. Entonces es un cambio de mente, es un cambio de percepción, es un cambio de cómo ver las cosas como en esta lista de reproducción que te voy a dejar acá del Growth Mindset, esto de cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de actuar. Te invito a verlo porque de verdad hay una serie de videos que explican mi experiencia y cómo mis experiencias me han ayudado a entender lo que tenemos aquí en el medio de los ojos. Así que te mando un abrazo grandísimo, que estés muy bien y como siempre, ¡Segonara!